Mientras tanto, en el Whatsapp Oye, ¿me puedes pasar una foto tuya? ¿Para qué? Ay, 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 ay Tengo un debate con mi profesor de filosofía Él quiere que le dé una prueba clara de la existencia de Dios ¿Y qué prueba más clara que una foto tuya? No, bueno, empezamos con la coquetería, señores La esencia de Dios está reflejada en ti Un ser humano tan hermoso como tú No pudo ser creado de la nada Tuvo que ser creado por las manos de un ser sobrenatural Así de sobrenatural Como tu belleza ¡Va, va, 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 va ¡Venga, tómame! Ya tómame, le dice el otro No mames Ya tómame Me llaman Rubio Gracias para enamorar a las chiquititas Número 342 Quiero besarte lindo Como Internet Movistar Lento Lento y con pausas como Movistar Como Internet de Movistar Cuando te das cuenta que te están timando Espera A ver, a ver, a ver ¡Oh, my God! Los quieres engañar, amiguito Momentos que me mantienen humilde Me tienes envidia Cuando me pongo a jugar a Free Fire En el baño ¡Ay, qué asco, wey, no mames! Mientras tanto, en el WhatsApp Voy a llorar ¡Qué asco, wey, no mames! ¡Qué puto asco! No me lo esperaba eso ¡Qué puto asco, amigo! ¡What's up! ¡What's up! Tengo una idea que nos volverá millonarias ¿A ver? ¡What's up! ¿A ver? No voy a abrir un only Y tampoco andaré con un viejito ¿Cómo que no? Por eso seguimos pobres La razón ¿Cómo que no? Yo pondría eso ¿Cómo que no? Maldición Para que no consigues la vida que quieres Puede ser tu miedo al éxito Deteme al éxito, banda ¡Hala, hala! ¡No, no! ¡No! ¡No! Estaba comiendo Ya sé, Adam Ya sé, Adam Hago el fuego Yo soy el hombre fuego ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Qué pasa? 30 más 30 Y son 40 Más 40 son 160 Más 160 son 1475 ¡What the fuck! ¡Mi cerebro! Inventa un idioma Literalmente Adam Ya sé David dice matemáticas Hijo Literal Según la astronomía ¿Cómo que racún? Yo sé matemáticas De primaria Pero la sé Cuando le pidas un deseo A una estrella En realidad lo has hecho Millones de años Tarde La estrella está muerta Como tu suerte No ¿Por qué lo dice tan grueso? Es primero de julio Ella me deja Pero Messi vuelve a Barcelona Yo Cuando tu profesor Cuando tu profesor se llama eso Vaya Eso Explicaba Ay Dios Santísimo Voy a llorar Voy a llorar A ver René Si el diminutivo De carro Es carrito Y de limones Limones Limoncito El de René El más capo ¿Cuál sería? El más capito ¿No? Voy a empezar a bloquear A las personas Bus del Transantiago Colisiona Personas se acercan Al conductor Y en lugar de ayudarlo Lo asaltan No mames Que horrible Latam Latam Hashtag Latam Corazón Sáquenme de Venezuela No Aguanten Mis seguidores De Venezuela Sáquenme de Venezuela No Ay no ese no es Yo ¿Qué harías Si todo fuese legal Durante ocho horas? No haría nada Que estuviera En contra De los diez mandamientos De Dios Porque las leyes No son algo Que bloquean Mi capacidad De hacer el mal Solo son Una consecuencia Y yo sigo siendo Un hombre de Dios Hayan leyes o no Disocié Perdón Me desfui No Mientras tanto En el live Jesús Reyes Te me afiguras A Kenya Oz Inflada Oh my god Pero hace doscientos años No 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 mames Es que bebé Tan culero Acaba de poner El día opuesto No mames Que feo Que feo Amigos Que feo No mames Como no Como no No haría Muchas Cochinadas Y de pervasado Ya sé A ver Antojito de medianoche Que mierda Que mierda Es eso Y se lo tragó Se lo tragó Y se comió Esa cosa Y sobrevivió Que es lo más Impactante Sobrevivió Reflexionando Con Mario Si juntas Muchas monedas Las princesas Llegan Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Y como fue que aprobaste En la clave Bueno Bueno Pueden cuestionar Mis métodos Pero no pueden Cuestionar Mis resultados Mientras tanto En el whatsapp 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 Wey Ya lo perdoné Y la queso La queso La que soporte Si bebé Obvio que eres la queso La que soporta Cuernos Sonrisa fingida Sonrisa fingida Como ellos creen Que nos gustan Como en verdad Nos gustan Pero Si aturbi Gracias por la su De tu lado Buen nombre Gracias por esos Tres meses Sotes Te quiero mucho Mamá Coco ¿Qué? A más A más arrugada La pasa Mejor El sabor De la fruta El sombrero Se inventó En el año 1870 En el año 1870 Ok La gente Del año 1869 Pero El sombrero Se inventó En el año 1870 Ok Está bien Supongo En otra En otra Noticias 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 Davito Mira la nueva Escuela De Tiago Messi Y Mateo En Estados Unidos A ver Se filtra Todo amigo ¿Se sabe a qué Colegio van a ir? A ver Empresas de Tecnología En China ¿Por qué son así Banda? ¿Por qué son así? Basado Basado Sigma Están contratando Animadoras de Programación Chicas que alientan A los programadores Mientras trabajan Ay 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 Iván Yo no sé Que tanto Sea útil esto Porque O sea No sé Que tanto Por horas Imagínense Que estén ahí Motivando Y de repente Tienes como Un cálculo Muy difícil Te desahogas Con la morra Como eso Y le dices Fuera de acá Mierdazo Eso que feo Entre más arrugada La pasa más rica La fruta Eso le dije A mi abuela Y me desheredo Pipi PXD Yo sé que hay gente Que no les gusta Que les hablen Mientras están full En la zona ¿Saben? Bueno me voy a trabajar A China Dale a A chambear Ah no Perdón ¿Quién era? A China Ah no Charles Creí que te ibas Pendejo ¿Cómo que te vas a China? Hola Adam No mames Adam Tú también ¿Quién no se entiende? No vamos a China Que me explote Mana que me explote Que genial Que genial Ay me cagué El que no arriesga No gana No gana Yo cuando me arriesgo Güey Cae 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 Cuando están jugando Verdad o reto En la A chambear A chambear Me voy a chambear Dale Raxer Ve a chambear Hermoso Espero que no sea en China A ver Perdí Sin haber empezado Perdí sin haber empezado No Cara triste Cuando estás jugando A verdad Reten en la fiesta Y las morras te retan A irte a tu casa Y las morras te retan A irte a tu casa Que feo No Que feo Mientras tanto Enamorando ¿Qué clase Direct es este? A su historia A ver Que bendición Pare Pare Que nos mojamos Mi caballito Mándale un saludo A bellota Y borboja Pero Yo veo tus directos Mientras trabajo Es casi lo mismo Leotra vez Bombón Dice Yo veo tus directos Mientras trabajo Es casi A hueva Canichan Let's go No mames Yo lo entendí La primera Ay Pero bueno 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 Este bombón Es tu prima ¿A qué? Bueno Hay cosas Que uno No puede Controlar Está horrible Bro Bueno Bueno chicos